¿Sabes qué? Tuvieron el efecto que ese funcionario pensaba. Entonces, yo no digo que necesariamente esto debe estar manejado, digamos, por una cabeza, ¿no? Que piensa esto, pero estos cambios en la regla del juego te dan elementos para pensar quizás de esta manera. Y lo que debería hacer siempre el legislador, el gobernante, ser claro y preciso. Pero, de otro lado, Fernando, ¿hay una coherencia entre un sistema de distrito único para elegir a los congresistas y que fomenta la del multipartidismo, fomenta la multiplicación de los partidos y poner una valla alta para la inscripción de los partidos o para la inscripción de estos partidos, para la legalización de los partidos? Porque si el sistema de distrito último fomenta el multipartidismo y lo que queremos son menos partidos, o sea, que por ejemplo es una valla alta. Es lógico. No, mira, hay dos posibilidades, ¿ya? Vamos a suponer que los legisladores se ponen de acuerdo y dicen el Perú requiere de un multipartidismo moderado. Pero, ¿qué tipo de partidos? Con partidos más o menos poderosos, o digamos que se fortalezcan, con arraizamiento nacional, eso es importante. Bueno, podemos diseñar. ¿Cuáles son las exigencias? Por ejemplo, en algunos países se dice sobre la inscripción de partidos. La inscripción de partidos no se basa como en el Perú, solo en las firmas. ¿Por qué se va a basar solo en las firmas? De hecho, hay pasos que hace que prohíbe que alguien firme por dos partidos. No se trata de la membresía de un partido, sino porque yo firmo por el señor Alejandro Toledo, porque yo tengo la libertad de decir, el señor tiene derecho a presentarse como candidato, y luego por otro señor, el señor Castañeda Alonso, el señor Andrade, porque a mí no me liga a ellos nada. La ley me está exigiendo que solamente lo haga por uno. ¿Por qué? Yo no estoy militando en un partido. La ley se dice claramente que uno milita en un solo partido, y para inscribirse en otro tiene que renunciar previamente al anterior. Entonces lo que tú haces es que el Perú se fija en las firmas. En otros sitios, ¿qué se hace? Se exige no solamente que la titularidad, que se conozcan quiénes son los dirigentes, los domicilios, las propuestas, los programas, la directiva, sino que estén inscritos, por ejemplo, departamentalmente, en un número de la mitad más uno, por ejemplo, que tenga realmente comités departamentales y que funcione. Además, por ejemplo, les exigen que participen en todos los procesos electorales, porque así como tienen derechos, tienen deberes ante la comunidad política. Entonces las exigencias son mayores y no todos pueden cumplir. Entonces ya elevas la valla, pero la amplías en otros términos. Y luego, en Distrito Único, dicho sepas, existen solamente nueve países en el mundo que tienen Distrito Único. Todos son países pequeñitos. Todos suman el caso del Perú. Con eso te quiero decir que el Perú es el único caso de ser un país relativamente, con una población relativamente alta, que tiene Distrito Único, lo cual es contraproducente, podemos discutir largo. Pero ¿qué se hace? Por ejemplo, en el caso de Israel. Para reducir el número de partidos, se eleva la valla, que se llama barrera mínima legal, 5%. Partido que no llega al 5% no interviene en la distribución de cámaras. Que no llega en la elección... Parlamentaria. Parlamentaria. Alemania también, el 5%. Argentina, el 3%. La barrera mínima legal tiene esa función de limitar el ingreso y de esa manera exige que los partidos pequeños que saben que no van a... No, pero acá también hay lo mismo. No, no solamente para la inscripción. Que ese es el otro contrasentido. Por un lado, permite que ingresen al Parlamento con el porcentaje que sea. Y por el otro lado, le quita la inscripción en el registro de partidos. Entonces tenemos un caso increíble, que tú tienes fracciones parlamentarias que no son legales. O sea que tú deberías ser totalmente libre para presentarte elecciones, solo que si no consigues el 5% de los votos, simplemente no entras. No entras. Y con eso desapareces... No, de esa manera, el partido político, que sabe más o menos cuál es su probabilidad de ingreso y en qué tamaño, no se presenta chiquito, sino se junta con el otro. Tratan de ser una organización mucho mayor. Y entonces lo que tú estás fomentando es que los partidos sean realmente partidos. Se aglutinen, claro. Pero si a eso le agregas ya distintos plurinominales, entonces ya la cosa es distinta, porque el partido se tiene que organizar también a nivel de la región, el Estado, en este caso el departamento, la provincia, que se inscribe a ese nivel. Las exigencias son mayores. Se tienen que crear maquilarias. Tiene que haber mínimos acuerdos, etc. Eso crea también el terreno para el fomento de nuevos partidos. Pero lo que tenemos por delante, en realidad, es el aliento a simplemente listas electorales, con la consabida, digamos, con la consabida producto político bastante de baja calidad. Ese es el problema mayor. Pero sobre ese tema en particular, yo creo que tenemos que tener otra reunión para discutir en profundidad acerca de hasta qué punto no debemos seguir con el distrito único y debemos ya pasar a un sistema de distritos plurinominales, como dices tú, o múltiples, como se dice en el Perú normalmente. Muchísimas gracias, Fernando.